El Palau de Les Arts, Reina Sofía, estrena el próximo 30 de octubre la ópera El Gato Montés, de Manuel Penella, que cuenta con la producción del Teatro de la Zarzuela. La obra cuenta la rivalidad entre Rafael Ruiz, un torero, y El Gato Montés, un bandolero, quienes compiten por el amor de Solea, una gitana andaluza. En esta puesta en escena, de la mano de José Carlos Plaza, lo más folclórico y superficial queda en segundo plano para mostrar una visión más cruda de España, con un pueblo manipulado por su propia incultura. Además, este estreno anuncia que el próximo febrero se cumplirán 100 años del estreno de la obra, que tuvo lugar en el teatro principal de la misma ciudad de Valencia. La obra de Penella ha cosechado grandes éxitos y llegó a ser representada en el Broadway de los años 20. Con la representación de El Gato Montés, se pone fin a la pretemporada de espectáculos del Palau de les Arts y se deja paso a obras como La Traviata, de Giuseppe Verdi, o el ballet Un sombrero de tres picos, de Manuel de Falla.